Hoy día del almendro flor, qué mejor festejar. ¡Vamos! ¡Vamos a ver, reanís! No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 El color de la naranja por aquí y por aquí tiene otra vez Toca la gota Cae la gota O sea, debajo de la gota Ya está la ermita Dadi Siempre protestaron por algo No, no, no No, no 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 que no te frees la pechuga esta noche tu madre precisamente viene el día con los barrios son unos cabrones todo grabante no le echas una mano por aquí subimos hasta mañana delincuente habitual exaltándose la prohibición delincuente habitual exaltándose la prohibición y 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